Hablas de repente y tu disco suena suavemente Eres tan distinto cuando vas saltando entre la gente Por favor, no hay nada más que amor La lluvia llueve, el mar se mueve y cada instante es tan distinto Pero no, no me puedes dejar así Como tú estás pensando en ti, sin saber por qué te vas No, 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 no me puedes dejar así Quédate un poco más aquí, quédate un poquito más No, no, no me puedes dejar así Quédate un poco más aquí, quédate un poquito más Quédate un poco más aquí, quédate un poquito más